Y tenemos algunas entradas para regalarle a nuestro público Claro, hay unas cuatro entradas ¿Cuatro? Sí ¿Cuatro? Cinco ¿Cinco? ¡No! Pero dobles, ¿no? Cinco que acá Acá en el estudio somos más Cinco dobles que acepto, hermano Cinco dobles puede ser Cinco dobles, ¡bien! Está hecho una sandía de rojo, mi amigo Pero lo que pasa es que no Papá, lo que pasa es que para agregar una entrada Una no Una no La gente con una no va ¿Me entiendes? No, 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 no ¿Te parece tres entradas dobles? Ya Está mejor, ¿no? Muy mejor Más tragable Porque ya la tiendas así de cuadrada No va a poder pasar ¡Bien, Nacho! Bueno, no bendicieron a mí Yo lo hice ¡No! ¿Cómo así? La rutina familiar o conyugal Versus la cercanía con alguien Digamos que de alguna manera Representa darte un poquito de bola Bueno Te mando un cariño, mi amor, ¿eh? Valiente decisión Más allá del pecadito que te lanzaste Valiente decisión Un beso Bueno Chao, cariño Chao, chao ¿Qué llamada, eh? Me choqueó Oye Sí Eh Oye ¿Eh? ¿Me ha traumado? No Ay, qué Libres en el mundo de Alicia En el país de las maravillas Hay que decirle a esta chica que ¡No! Que estas cosas pasen cosas peores ¡Nena! ¿Qué es eso? Toma este peluche Es una ternura esta chica Piensa de que ¿No? O sea Tentaste que lo de Papá Noel cero No, no pasa nada Esa chica ¿Sabes eso, no? El ratón de los dientes No ¡No! El conejito de Pascua ¡No! ¿Qué? ¡No! Aquí Lo vuelve el conejo al alambre En la lacita Es el conejo de la p*** De Pascua Bueno Tenemos otra llamada Tengo tanto que contarte de la vida Tengo tanto que Yo soy tu Grinch ¡Brillante! Chau Chau Gracias por ver el video.